Buenos días, pequeños maletines olvidados. Soy Frylock Argento, y hoy, después de dos meses de espera, finalmente tenemos disponible el nuevo capítulo de... Yo-Yo's Bizarre Adventure, Yo-Yo Lands. Ahora si podemos continuar donde nos habíamos quedado. Capítulo 20. Glorirais. Parte 2. Evadiendo la lluvia de balas. El hospital quedó hecho un completo caos. Muertos en el piso, y la gente huyendo. Y mientras todo eso ocurre, en los baños pasa otra cosa. El agente Bobby Jean tiene a Jodio acorralado. Bobby lo busca incansable, no dejará que se escape. Mientras tanto, Jodio está muriendo. Bax Group está dentro de su corazón, destrozándolo aún más, que cuando ella te decía que te amaba. Bobby ya hizo su tarea, y se dio cuenta como funciona el stand de Jodio. Cae de arriba hacia abajo, en forma de lluvia, con un radio de 3 metros, y no puede atacar a los lados. Las gotas ejercen tanta fuerza que podrían romper músculos, y huesos, pero solo se alcanza a su objetivo. Así que mientras esté fuera de su rango, está a salvo. Y como no obtiene ninguna respuesta, es hora de entrar. Pero Jodio desapareció. Bobby llena todos los baños con balas que viajan muy lentas. Pero Jodio se logró arrastrar hasta el último baño. Allí, sin poder respirar, hace lo único que puede hacer. Se encierra a sí mismo en una prisión de gotas. Las balas no pueden atravesarla. La fuerza de las gotas es tanta, que destruyen el inodoro, y Bobby al escuchar eso, cree que sus balas lo alcanzaron. Pero no, no fue así. Solo lo mira, allí, luchando por respirar, atrapado en la lluvia. Si sale, le dispara, y si se queda, morirá asfixiado. Bobby no tiene que hacer nada, solo esperar. No mire chiquita, esto se va a poner fe. Pero mientras lo mira agonizar, Bobby observa algo. Jodio se está metiendo su mano en el bolsillo. Allí Bobby recuerda, que tiene una misión. Recuperar una roca. Él no sabe nada más que lo que le dijo Lulu. Que hay algún tipo de sistema que están utilizando para apoderarse de la parte norte de la isla propiedad de Howler. No tiene ni idea como una roca puede lograr eso, pero si es algo tan valioso como 50 mil millones de dólares, debe recuperarla. Y deduce que Jodio la tiene en el bolsillo. Así que Bobby le ofrece un trato a Jodio. Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué. Si le entrega la roca, lo dejará vivir. Pero Jodio no la tiene. Pero si tiene otra cosa para él. La muerte. Aunque Bobby estaba fuera de su alcance, logró que una gota salpicara sobre él, y ahora hace que le atraviese la cabeza, sin ninguna oportunidad de dejarlo vivo. Y es así como, Don Ramón, agente, asesino, y empleado de Howler, muere, dejando a una esposa y tres hijos, sin su padre. ¡Es tan triste! Y adivinen quién vio todo eso. Lulu. Y como era de esperar, ella queda destrozada. Ay mírala como llora. Pero falta lo mejor. Todos los backgroup abandonan el cuerpo de Jodio, y regresan hasta Lulu. No me esperaba eso. Y son un poco extraños, antes tenían el tamaño de una célula, ahora se ven mucho más grandes. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Es voluntario, o su stand está actuando automáticamente? ¿Y eso qué significa para los demás? Ni un trocento. Usagi está a salvo, ignorando todo el daño que sufrió anteriormente. No marches, esto es milagroso. No pasan bien las rosas de Guadalupe. Y no solo está bien, sino que está cumpliendo su sueño. Está acostado con Dragona, muy cercano, como siempre lo quiso, desde que se le declaró en el capítulo 11. Pero hay algo que hace que la situación no sea perfecta. Charmingman los está observando. Son unos depravados. En el baño, Jodio dice algo, que cambiará completamente el rumbo de la historia. Le dice a Lulu que llore todo lo que necesite, pero luego, se la llevará con ellos, y no se lo pide, así será y no hay peros que valgan. Y la deja sola un rato. El hospital entero fue rodeado por el ejército, tal como lo imaginé. En una cama de hospital, Paco despierta. Lo encontraron en el hueco del ascensor, y lo confundieron con una víctima del tiroteo, así que lo atendieron. El enfermero dice que solo tuvo heridas leves por los disparos, ya le sacaron las balas, pero debe seguir reposando, pero le resalta que tiene unos músculos increíbles. Pero obviamente Paco no se va a quedar, quiere irse de inmediato, y lo que más le preocupa es que no hayan cortado su ropa, que le costó 2.000 dólares. Y mientras Paco se está cambiando, ve entre sus cosas, un maletín que no es suyo. Encuentro esto misterioso. Y justo llegan Jodío y Dragona. Le avisan que todos están bien, pero ahora tienen nuevos problemas. Jowler ya sabe de ellos, y no pueden salir porque llegaron los policías. Necesitan utilizar a Usagi y Charmingman para ocultar sus identidades, pero eso solo será una solución temporal. Seguramente Jowler enviará más perseguidores, y tarde o temprano los identificarán, solo pueden ganar tiempo. Porque Jowler claramente quiere la roca volcánica, y no se detendrá hasta conseguirla. Esto se va a poner feo. Y Jodío también se da cuenta del maletín que estaba allí, y se pregunta qué es. Es el maletín de la otra persona que comparte la habitación de Paco. Y Jodío de chismoso se pone a revisarlo, y averigua que el dueño se llama. Mac. Y trabaja para el banco Dolphin. ¿Mac sigue vivo? No puede ser. Bueno, aparte de eso, en el maletín Jodío encuentra los documentos del préstamo de Jowler, y que tiene una deuda que debe cobrar. Toda la situación le parece muy curiosa. Justo el cobrador pasa por este hospital, recibe un disparo, y termina allí, dejándole su maletín a la mano. Allí se dan cuenta, no es una coincidencia, fue el poder de la roca. La roca atrajo la deuda hasta ellos. Justo entonces, por pura coincidencia. Mientras tanto, el senador White y su hija se encuentran en el piso de abajo. ¿Sophie White está viva? ¿Acaso nadie muere en esta serie? Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán, porque son muy grandes. Ella se siente mucho mejor, tanto que no quiere usar la silla de ruedas, y quiere prepararse para una fiesta en la playa más tarde. Y el diputado está muy feliz. Es raro, pero a la vez, maravilloso. Pero su guardaespaldas quiere aclarar unos asuntos. ¿Usted firmó el documento para apropiarse de la propiedad de los Jowler? Le pregunta. El señor White recuerda que escribió su nombre, pero no recuerda darle a confirmar. Como no tiene nada en contra de Jowler, el diputado tendrá toda la responsabilidad. Pero a pesar de toda la situación que está pasando, el señor White no lamenta nada, y continuará con el plan. Jowler no se saldrá con la suya, lo va a destrozar. Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro, y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Dragona se alegra por la recepcionista. Pero todo eso lo confirma, todo lo que está pasando, es gracias al poder de la roca. La roca haciendo de las suyas otra vez. Los documentos del préstamo demuestran que, a cambio del préstamo de 38 mil millones de dólares, utilizaron la ladera norte de Jowler como daño colateral o, mejor dicho, como garantía. Incluso tienen su tablet, donde están los documentos en digital. En el caso que el gobierno congele los fondos de Jowler, el banco cobrará la deuda. Jowler podrá ser malo, pero los del banco son aún peores. Exacto. Pero ahora Jodío cobrará esa deuda. Él ya decidió que ese será su nuevo objetivo. Pero Dragona le recrimina que deben consultar con todo el equipo antes de tomar decisiones como esa. Pero estas son las reglas de la roca. Ella es quien les indica que deben hacerlo. Deben quedarse con todo, de tal forma que, ni Jowler, ni el banco puedan volver a levantarse. Pero lo primero que deben hacer una vez abandonen el hospital, es hablar con la jefa, seguramente la deuda tenga un tiempo límite. Pero antes de seguir, Jodío le pide a su musculoso amigo Paco, que le haga un favor. Lo suponía. Lo que le pide es, que se lleve a Mac con ellos. Si, espera que. Y con la última frase, utilizando todo lo que esté a su disposición. El capítulo 20 de, Jodos Bizarre Adventure, Jodolans. Llega a su fin. Bueno eso es todo por este mes. ¿Por qué terminó con esa extraña decisión? ¿Para qué quiere llevarse a Mac con ellos? Acaba de recibir un disparo en la cabeza, si no está conectado va a morir. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de comentar, compartir, dejar like, y aquí les dejo más videos para que se entretengan. Yo me voy despidiendo. Chao, nos vemos cuando me vean.